¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! Afí está hoy. Avanzamos, porque el pase es para atrás, mira... ¡Pum! Ahí recibe el pase... ¿Qué pasa? Muy bien. Ahí está, ahí, Fede. Está foco el mafe. La mafia, ahí está. A mí ahora. ¡Más chica, chica! ¡Chera, gana! Fede... ¡Mira el pipe! ¡Pipe! ¡Mano fuera, mano fuera, mano fuera! ¿Pase? ¡Mano fuera! ¡Mano fuera! ¡A mí Agu! ¡Tremendo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Diego! ¡Perfecto! ¡Vení!